Ok, bueno, muchas gracias. Estamos con Ana Paula Baldovinos, socia del estudio Shockboard, aquí en Little River, una nueva área de Miami, y su socio Jorge Giraldo. Ambos desarrollaron este proyecto. Y bueno, Ana Paula, muy bonito tu estudio, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué no nos los muestras exactamente? Bueno, Richard, mira, este es el estudio como sí. En realidad son 5,000 pies cuadrados de espacio con áreas comunes para trabajar. Aquí está la zona de maquillaje y bueno, sí, para maquillaje y zona de estar. Aquí hay un pequeño lounge para recibir a la gente. Nuestra zona de cocina y de comida, una pequeña sala de juntas. En realidad todos los materiales, como puedes ver, son reciclables, son en esta onda industrial y más o menos siguiendo con la misma vibra. Estos containers industriales que tenemos aquí, nosotros los utilizamos de green rooms o camerinos, oficinas de producción y pues bueno, todos siempre como en el mismo estilo y la misma onda de... Y Ana Paula, el que Jorge sea colombiano y tú mexicana, que bueno, son dos mercados calientes en este momento, además en Miami, ¿no? Claro. Perfecto para la trilogía de producción. ¿Algún comentario? Nos ayuda muchísimo. Realmente yo, una de mis especialidades también es en el mercado hispano, en los Estados Unidos principalmente. Y Jorge tiene toda esta visión colombiana, entonces hacemos como una buena mancuerna a nivel contenido y a nivel producción con nuestras experiencias en nuestros propios mercados y aplicándolos también aquí en Estados Unidos. Y sí, nos ha funcionado y nos ha llevado a hacer cosas pues bastante interesantes. Con ellos hice nueve novelas. Nueve novelas, dos películas, muchísimos promos. Aquí tenemos una cortina insonora para dividir la parte de trabajo como la parte de espacios comunes. Este es el ciclorama, como le decimos nosotros en México, que aquí se llama, bueno, he aprendido a decirle sin fin. Como lo puedes ver, son aproximadamente dos mil pies cuadrados de espacio insonorizado, con ciclorama, con parrilla de grabación. Todo perfectamente viene equipado para producir, ¿no? Así que nosotros hemos cuidado a cada detalle, ya que como buenos productores, pues también sabemos lo que a un productor, en este caso le acomoda, le gusta y le funciona para, pues para trabajar. Y Jorge, Ana Paula, ¿quién es entre los clientes? ¿Quiénes están? ¿Algunas? Sí, sí, cómo no. Hemos producido, hemos participado en proyectos para Fox Tele Colombia, Caracol Televisión. Hemos trabajado de la mano de Cristina Palacios. La última serie que se hizo en Benevisión Internacional para Unimás, el Grupo Cisneros, la Ruta 35. También uno de nuestros clientes fuertes es Telemundo, Telemundo Internacional, Telemundo Network. Sí, es LatinWi, tanto con sus formatos digitales como en las partes de publicidad y contenido que ellos realizan. Discovery. Discovery. Exactamente. HBO también a través de… HBO. Para ellos también se ha desarrollado contenido. De formatos largos. O sea, ¿el estudio viene con ustedes también? Puede venir con nosotros o si nosotros. Nosotros hacemos este rollo de estudio boutique a la carta, ¿no? Tú dime qué necesitas y nosotros te lo ponemos. Si nada más el estudio lo tienes, si quieres luces, si quieres cámaras, si quieres equipo, si quieres todos los servicios de producción, si quieres contenido, si quieres que nosotros metamos la mano en la producción y la ejecutemos, a la carta. Gracias. Lo tem. reso. Lo去. Gracias por ver el video.